... Amigos, llegamos al programa 150 de Cruzando Fronteras... ...y estamos muy contentos... ...además en estos días de principios de junio... ...estamos presentando el libro... ...con tantos contenidos del programa... ...Cruzando Fronteras, Entrevistas con Garra y Calma... ...editado en Salterre... ...diversos encuentros, diversas fronteras... ...que contienen el libro... ...y además el programa de hoy es también especial... ...porque tenemos a un sacerdote, a un joven sacerdote... ...que se está convirtiendo en viral por las redes sociales... ...especialmente por TikTok... ...él es el padre Heriberto García Arias... ...un sacerdote mexicano que está estudiando aquí en Roma... ...comunicación institucional... ...y el padre Heriberto engancha fácilmente... ...con los adolescentes y jóvenes... ...que son sus principales seguidores... ...pues nos vamos a ir desde esta plaza de San Pedro... ...hasta el colegio mexicano... ...de esta ciudad de Roma... ...para dialogar con el padre Heriberto... ...y para celebrar estos 150 programas... ...de Cruzando Fronteras... ...les invitamos. ¡Gracias! 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 Pues ya tenemos aquí en este colegio mexicano de Roma... ...al padre Heriberto García Arias... ...al que nos da mucha alegría pues tenerlo en este programa... ...número 150 de Cruzando Fronteras... ...hola padre Heriberto, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias a Dios, muy contento... ...de visitar este programa... ...a todos los que están viendo este canal... ...gracias por la invitación. Pues nada, encantado... ...porque yo creo que claro que... ...hablar de comunicación con un sacerdote... ...y hablar también sobre el sacerdocio... ...en este tiempo que estamos viviendo... ...pues algo yo creo que es necesario... ...además yo creo que tú vives... ...tu sacerdocio con gran alegría... ...pero antes de hablar del sacerdocio... ...vámonos brevemente a los orígenes... ...a los orígenes allí en México... ...en tu tierra... ...y sobre todo tu entorno familiar... ...porque tú entre otras cosas... ...eres conocido como el padre Charro... ...que te encanta esa suerte de la charrería... ...pero cuéntanos... ...tu familia y después qué es esto de la charrería. Bueno pues toda mi vida se desenvolvió... ...prácticamente en el campo... ...yo vengo de una familia de campo... ...que se dedica a manejar el ganado... ...a sembrar... ...entonces pues yo ahí crecí... ...algo que hacían mis padres... ...y que hasta ahora... ...eh... ...mi familia sigue haciendo... ...y parte de eso... ...la charrería que era prácticamente... ...andar a caballo para mover el ganado... ...que era algo... ...digámoslo así como parte del trabajo... ...se ha convertido durante tantos años... ...ya en un deporte... ...un deporte que distingue a México... ...que es la charrería... ...que se compone de nueve suertes... ...y bueno... ...no voy a dar una clase de charrería... ...que no sabría... ...yo hago dos... ...dose suertes... ...y nada más... ...pero entonces desde pequeño... ...yo asistí a las... ...a las escuelas de charrería... ...toda mi vida se desenvolvió en eso... ...porque a mi familia le interesaba... ...que nosotros supiéramos... ...andar a caballo... ...y poder mover el ganado... ...entonces para mí ya es una forma de vida... ...para muchos... ...de repente cuando me dicen en las redes... ...que como uso botas... ...y como... ...este... ...ando así como tipo cowboy... ...pues para mí es normal... ...porque... ...yo... ...es parte de mí... ...es parte de lo que yo soy... ...de parte de mi estilo de vida... ...que... ...obviamente... ...no está en contra... ...de mi identidad como sacerdote... ...aparte... ...me gusta tanto... ...que mi primera celebración eucarística... ...yo llegué a caballo... ...con mi hermana y mi hermano... ...vestidos de charro... ...y toda mi familia de charros... ...había ido a misiones... ...entonces... ...venían de Oaxaca... ...de otra región de ahí... ...de México... ...con sus trajes típicos... ...entonces fue Jalisco y Oaxaca... ...y... ...yo vestido de charro... ...simple y sencillamente... ...me quito la chaqueta... ...y me pongo el alba... ...y así celebro mi primera eucaristía... ...algo que yo quería hacer... ...desde que era seminarista... ...y dije... ...si algún día yo me ordeno... ...va a ser una... ...cantamisas... ...charra... ...y... ...pues salió mejor de lo que esperaba... ...la verdad... ...pues fue algo... ...pues algo que no se había visto... ...pero para mí era normal... ...yo había asistido a muchísimas bodas charras... ...en donde el novio andaba de charro... ...llegaba a caballo... ...todos los invitados... ...amigos también charros... ...pues andaban también de charros... ...vestidos no de mariachi... ...sino de charro... ...como si fuera una competencia... ...entonces para mí era muy importante... ...hacerlo así... ...no... ...porque estoy muy orgulloso de México... ...y muy orgulloso... ...de algo que mi familia... ...siempre ha hecho... ...que hasta ahora... ...mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermana... ...siguen montando a caballo... ...aunque... ...ya ahora por la distancia... ...yo ya no puedo... ...pero pues lo llevo en el corazón... ...qué bien... ...bueno, estás hablando también... ...de tu familia... ...con mucha alegría... ...con mucho cariño... ...¿qué crees tú que te han aportado ellos... ...y ese entorno familiar? ...pues yo creo que... ...todo... ...son mis raíces... ...y me han formado... ...precisamente para... ...responder a las exigencias... ...que Dios me ha pedido... ...y si hablamos de la fe... ...pues desde ahí... ...viene todo... ...aparte de lo que puedan ser cualidades... ...aparte de lo que me define a mí... ...como persona... ...como ser humano... ...y ahora como sacerdote... ...pues es prácticamente... ...todo... ...todo... ...su coraje... ...su fuerza... ...su fe... ...todo me ha forjado... ...y... ...y... ...y es ahora... ...que... ...que yo me siento parte... ...de... ...de... ...de ellos... ...¿no? ...son mis raíces... ...que quiero muchísimo... ...que extraño también muchísimo... ...pero que también es... ...parte de mi historia... ...es parte de... ...de mi psique... ...hasta ahora he sostenido... ...para responder a lo que Dios me ha pedido... ...y pues están ahí... ...es un amor seguro... ...que tengo ahí... ...que siempre me está apoyando... ...entonces para mí es algo... ...muy muy importante... ...en resumen... ...¿qué me han apoyado... ...y qué me han aportado?... ...pues todo... ...prácticamente... ...todo lo que soy... ...se los debo a ellos... ...porque soy parte de ellos... ...y tú también sientes... ...la llamada del Señor... ...sientes la vocación sacerdotal... ...pero claro... ...decir sí... ...no siempre es fácil... ...¿no?... ...porque... ...bueno pues... ...por lo feliz que estabas... ...tenías también tu novia... ...tenías una vida montada... ...y una vida muy plena... ...¿no?... ...una vida atractiva... ...también podríamos decir... ...¿y cómo fue ese dar el sí... ...después todo el proceso formativo... ...¿no?... ...filosofía... ...teología... ...lo que supone... ...el iniciar el proceso... ...hacia el sacerdocio... ...pues yo creo que tú lo sabes... ...pero... ...se dice sí una vez... ...en algún encuentro... ...digámoslo así... ...en un preseminario... ...donde conoces... ...la vida del seminario... ...que obviamente... ...es antes de ser sacerdote... ...y... ...crees que Dios te llama... ...y digo crees... ...porque puedes ser solo en ese momento... ...porque el sí se sostiene... ...cada día... ...cada vez que tú renuncias... ...a muchas cosas que podrías hacer... ...pero ahora debes hacer... ...por ese primer sí... ...pues es lo que te va forjando... ...es la disciplina... ...los hábitos... ...estudiar... ...exigencias... ...exigirte más como persona... ...porque para ser pastor... ...pues se necesitan de... ...muchas cosas que tienes que tener... ...y que obviamente no tienes... ...pero Dios te va formando... ...entonces lo interesante es que... ...en toda mi vida del seminario... ...gracias a Dios... ...yo la pasé muy feliz... ...de verdad fue lo mejor... ...que me pudo haber pasado... ...crecí muchísimo... ...el medio de la presión por las clases... ...el medio de la convivencia... ...de saber convivir... ...de... ...de aceptar una nueva familia... ...que era el seminario... ...y que claro... ...hubo crisis... ...hubo momentos en donde decía... ...se me hace que esto no es para mí... ...pero bueno... ...aquí sigo... ...y le sigo diciendo a Dios... ...aquí estoy... ...si tú crees... ...que yo soy para esto... ...acomoda todo y si no... ...destrúyelo... ...y con esa confianza... ...seguí adelante... ...seguí adelante... ...y hasta ahorita... ...pues... ...ya la misma iglesia me ha dicho que sí... ...y por eso soy sacerdote... ...y pues muy contento... ...creo que... ...al final decir sí... ...significa... ...comenzar un camino para romper tus miedos... ...porque es lo que impide que le respondamos a Dios... ...y aunque haya crisis en nuestra mente... ...aunque haya muchos detalles que... ...pareciera que destruyen el camino... ...que realmente no es... ...eh... ...esta vía para responderle a Dios... ...a través del ministerio sacerdotal... ...al final Dios te está pidiendo que ames... ...y ese amor es el que impulsa a romper los miedos... ...para responder... ...y es sólo cuando te encuentras con Dios... ...cuando puedes dar una respuesta... ...a una pregunta... ...a la de tu vocación... ...que es la más importante... ...sólo con amor se responde... ...y los miedos... ...pasan a segundo plan... ...pues además de enviar un saludo a tu familia... ...un saludo muy cariñoso... ...saludamos también... ...a la diócesis de San Juan de los Lagos... ...porque es tu diócesis... ...allí tú has sido vocero de la catedral de San Juan de los Lagos... ...has trabajado también en la comisión de pastoral juvenil... ...bueno, es tu casa... ...es tu familia... ...¿qué nos dirías de esa iglesia diócesana? ...pues yo creo que... ...es la que ha ido consolidando... ...mi ministerio sacerdotal... ...con tantas experiencias... ...responsabilidades... ...que se me han confiado... ...que siempre me han superado... ...siempre han sido más grandes que yo... ...pero al final... ...le he dicho Señor aquí estoy... ...igual como cuando me llamó... ...y me sentí incapaz de responder... ...ha sido exactamente igual... ...pero la misma gente... ...su fe, su amor... ...siempre me han impulsado a seguir adelante... ...entonces... ...pues... ...mi diócesis es... ...es algo que quiero muchísimo... ...y que anhelo muchísimo... ...volver a estar allá, claro... ...pero pues ahora... ...de la misma diócesis... ...el obispo... ...pues me ha pedido que venga a Roma... ...a estudiar... ...o de repente... ...a capacitarme... ...porque se me va a exigir más... ...y hay que dar un servicio más cualificado... ...en los medios de comunicación... ...algo que a mí me apasiona... ...que no sufro... ...en eso... ...¿no?... ...y que disfruto... ...la verdad... ...lo disfruto muchísimo... ...aunque exige muchísimo... ...exige muchísimo... ...pero al final... ...Dios sabe lo que tengo... ...sabe mis cualidades... ...sabe que... ...que tengo realmente esa disposición... ...todo el tiempo... ...entonces... ...que Él me reconstruya... ...y si me quiere convertir realmente... ...en un comunicador de la iglesia... ...que es lo que yo he hecho a lo mejor... ...a través de las redes sociales... ...pues aquí estoy... ...y si un día me dice... ...sabes que ya no... ...pues también lo acepto... ...eso lo digo ahorita... ...y se dice fácil... ...pero es complicado al final... ...pero es parte... ...de las subidas y bajadas... ...que tiene decirle que sí a Dios... ...entonces la diócesis... ...todos mis compañeros sacerdotes... ...todo el presbiterio... ...mi familia... ...las comunidades en las que he estado... ...pues han ido forjándome... ...porque me han impulsado... ...a crecer como sacerdote... ...ellos me han visto iniciar... ...así como un niño comienza a caminar... ...en mi sacerdocio... ...y pues estoy eternamente agradecido... ...su baile... ...luego todos clamamos... ...con las manos en el aire... ...hay vigilia y se ayuna... ...empezamos a la una... ...con la alabanza rápido... ...nos fuimos a las tres... ...oramos todas las noches... ...y nos dormimos a las diez... ...ando sirviéndole a Dios... ...todo me sale bien... ...hay vigilia y se ayuna... ...empezamos a la una... ...bueno también nos gustaría saber... ...una palabra sobre tus estudios... ...ahora mismo en la Universidad de la Santa Croce... ...que yo creo que es una de las referentes... ...en el mundo, sobre todo en el mundo católico... ...en cuanto a comunicación... ...estás estudiando comunicación social institucional... ...y hasta ahora en estos meses... ...en estos primeros meses de universidad... ...¿qué es lo que más te está aportando... ...a ti estos estudios? Pues mucha tarea... ...sí, aparte de la tarea... ...no, la verdad... ...es que es... ...son muchísimas clases... ...son muchísimas clases... ...y... ...todos son muy interesantes... ...o sea, no es una crítica... ...y realmente sí hay mucha tarea... ...pero cuando algo te apasiona... ...pues entonces... ...aceptas el reto como va... ...aunque sabes... ...que no... ...no puedes... ...este... ...ser experto en toda la comunicación... ...o sea, hablando de... ...de todas las materias... ...porque lo que quiere la universidad... ...es impulsarte... ...íntegramente... ...para que crezcas... ...en la comunicación... ...desde los idiomas... ...hasta la literatura... ...y escribir... ...y salir de frente a la cámara... ...y también manejar la cámara... ...o sea, todo... ...entonces... ...pues es algo muy completo... ...algo que estoy disfrutando muchísimo... ...gracias a Dios... ...tenemos en nuestro grupo... ...hay mucha fraternidad... ...y nos la pasamos muy bien... ...la verdad... ...lo estoy disfrutando muchísimo... ...y me está haciendo crecer muchísimo... ...creo que más de lo que puedo saber... ...o sea, a pasos agigantados... ...más de lo que me doy cuenta... ...porque... ...te subes al tren... ...comienza la universidad... ...y comienzan las fechas... ...comienzan las clases... ...y comienzas a andar, 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 andar... ...con tantos compromisos... ...pero al final... ...es un momento para que yo me alimente... ...para que yo crezca en la comunicación... ...y pueda dar más... ...a la gente que está esperando... ...que está allá detrás de la cámara... ...detrás del celular... ...a quien les estoy hablando... ...pues un mejor mensaje... ...entonces... ...pues qué bueno... ...que tenga la oportunidad... ...y yo eso lo agradezco infinitamente... ...que me den la oportunidad... ...de prepararme para comunicar mejor... ...yo pidiéndola... ...contraseña del wifi... ...llama a Trina... ...de mi corazón... ...te amo... ...me encuentras... ...te encuentro... ...llama a Trina... ...llama a Gemela... ...me amo... ...me amo... ...me amo... ...te amo... ...sí, la verdad... ...muy bien... ...muy, muy, muy, muy bien... ...yo ciertamente no me... ...no me puedo quejar... ...y la verdad... ...me han tratado muy bien... ...todo lo que fue... ...desde las inscripciones... ...y todo... ...facilita muchísimo... ...muchísimo... ...depende cómo lo veas... ...va a ver quién... ...lo puede ver como... ...demasiada exigencia... ...porque es una de las carreras... ...que exige muchísimo... ...porque prácticamente tengo... ...toda la semana llena... ...solo los viernes no tengo... ...este... ...por la tarde no tengo... ...clases en la tarde... ...pero todo... ...o sea, yo me la paso en la universidad... ...me la paso en la universidad... ...y lo disfruto... ...lo disfruto al principio... ...de estar en una parroquia... ...en donde... ...o en la catedral... ...en donde estás trabajando... ...tú llevas tu ritmo... ...de repente a tener tareas... ...estar preparando... ...haciendo trabajos... ...con muchísima... ...digámoslo así... ...exigencia... ...pues es así como que... ...volver a reiniciar... ...pero... ...pues está bien... ...porque al final es un enriquecimiento para mí... ...yo lo puedo ver como un martirio... ...sí... ...no lo puedo ver como un trono de victoria... ...no... ...qué padre que se me está dando la oportunidad... ...de estudiar... ...aunque sé que se me va a exigir más... ...aunque sé que el servicio va a ser más cualificado... ...estoy estudiando lo que me gusta... ...y creo que... ...pues estoy desarrollando todo esto que... ...que de alguna manera Dios... ...Dios ha puesto en mí... ...entonces... ...pues bueno... ...hay que desvelarse... ...hay que levantarse pronto... ...hay que... ...de repente batallar en muchas cosas... ...pero al final... ...si ves la fila... ...pues vas a decir... ...no... ...qué enfadoso... ...qué cansado... ...pero cuando ves a dónde vas a llegar... ...qué es lo que puedes lograr... ...soportas la fila... ...no importa... ...no importa... ...porque al final... ...este... ...la iglesia necesita... ...exige... ...de buenos comunicadores... ...porque si no... ...obviamente todos los sacerdotes somos comunicadores... ...estamos comunicando la palabra de Dios... ...pero los medios digitales nos están exigiendo muchísimo... ...y desde mi punto de vista... ...este... ...la iglesia siempre estaba en la vanguardia... ...en la arquitectura... ...en la pintura... ...en... ...en... ...todo... ...en todo... ...ahora en esto siento que vamos atrás... ...en la retaguardia... ...solo respondiendo... ...surge la pandemia... ...entonces necesitamos... ...nos impulsa el mundo a avanzar... ...tenemos que adaptar el mensaje... ...no cambiarlo... ...adaptarlo... ...el Cristo de siempre con los medios de hoy... ...y para eso necesitamos estar preparados... ...porque no somos competentes... ...hacemos muchas cosas... ...sí... ...pero no compiten... ...con lo que el mundo está haciendo... ...una entrevista... ...una celebración... ...o tantas cosas... ...no compiten con Netflix... ...y ahora... ...eso está muy adelantado... ...y digo... ...sí... ...está bien nuestro mensaje... ...es mucho más que todo esto... ...pero necesitamos... ...cualificarnos... ...necesitamos arroparnos... ...de gente profesional para esto... ...entonces... ...pues ante esto que he dicho... ...y mis críticas... ...pues tengo todas las clases ahí acumuladas... ...¿no?... ...entonces... ...pero es parte... ...¿no?... ...de algo que yo creo... ...que yo pienso... ...y que yo vivo como exigencia... ...pues se me da la oportunidad de... ...de darlo... ...de exigirme... ...y de responder... ...porque el mundo necesita... ...necesita a Dios... ...pero necesitamos... ...hacerlo viral... ...también en las redes sociales... ...entonces... ...hablando de viral... ...de redes sociales... ...bueno tú mismo vas conduciendo... ...poco a poco la entrevista... ...este tema... ...tan trascendental... ...tan candente de la comunicación... ...eh... ...claro para... ...mucha gente tú eres el padre de TikTok... ...pero... ...detrás de... ...toda esta manera de comunicar... ...de... ...de ese conectar... ...con... ...millones de jóvenes... ...y de adolescentes... ...en todo el mundo... ...¿qué es lo que tú quieres transmitir... ...y cuál sería tu plan... ...de comunicación... ...porque yo creo que... ...en tus vídeos... ...algunos que estamos viendo también... ...a lo largo de este programa... ...hay... ...hay escenas realmente... ...divertidas... ...llamativas... ...bien construidas... ...eh... ...de Netflix... ...podríamos decir... ...y después... ...eh... ...hay también esos vídeos... ...más breves... ...en los que hay un mensaje... ...contundente... ...sincero... ...y natural... ...¿qué... ...qué intentas comunicar? ...mi idea de comunicación... ...es siempre proyectar... ...lo que Dios está haciendo conmigo... ...¿cómo puede ser posible... ...que la fuente de la vida tenga sed? ...¿cómo puede ser que Dios... ...teniendo su creación... ...a su disposición... ...pida agua? ...¿cuántas veces quizás... ...Jesús nos ha pedido agua... ...a través de tantas personas... ...y no somos capaces... ...de darnos... ...no somos capaces de ayudar... ...hoy Jesús nos pone a prueba... ...porque Él siendo la fuente de la vida... ...le da sentido a nuestra existencia... ...en la generosidad... ...sin mirar a quién... ...simple y sencillamente... ...encontrándonos con Dios... ...encontrándonos con Jesús... ...a través de aquellos necesitados... ...a través de aquellos que tienen sed... ...que necesitan de nuestro tiempo... ...de algo que quizás nosotros... ...les podemos dar... ...esa es la gran prueba... ...no tengamos miedo a responder... ...a esto que Dios nos pide... ...porque en dar... ...es donde encontramos la vida eterna... ...ahí es en donde realmente... ...se pone en práctica el Evangelio... ...ahí es donde quizás... ...Dios nos está probando en nuestra fe... ...no digamos... ...que Jesús... ...es el que me guía... ...si no soy capaz de darme a los demás... ...porque hay gente que... ...busca esa conexión... ...esa empatía... ...con quien le habla... ...normalmente al sacerdote... ...lo vemos hablar... ...y de alguna manera... ...como cocinar para la gente... ...pero no sabemos que realmente... ...él se cocina para él mismo... ...así como cuando vamos a un restaurante... ...están cocinando... ...no sabemos si los meseros están comiendo... ...no sabemos el chef que comió... ...pero sabemos que está haciendo una comida... ...exquisita para nosotros... ...los que estamos ahí... ...exactamente en las redes sociales... ...lo que yo he querido... ...y desde el principio fue... ...ser yo mismo... ...o sea... ...hablarles a los adolescentes... ...a los jóvenes... ...con lo que Dios está haciendo conmigo... ...y lo que digo... ...no lo vivo todo... ...pero es lo que Dios me dice... ...lo que Dios me está diciendo a mí... ...a mí es el primero que me está navajeando... ...la palabra de Dios por dentro... ...y es lo que yo digo... ...sea breve o no... ...porque a veces es complejo hacer un mensaje breve... ...porque necesitaría como hablar mucho... ...pero al final es... ...miren, esto es lo que Dios está haciendo conmigo... ...lo pongo ahí... ...y también me divierto... ...y también juego... ...y también recibo críticas... ...y también hago... ...lo que hago en mis redes sociales... ...porque me gusta el cine... ...porque me gusta hacer cortometrajes... ...porque me gusta hacer todo esto de la producción... ...entonces al final soy yo... ...si me monto a caballos y hago... ...esta es mi vida... ...y esto soy yo... ...y Dios está haciendo cosas conmigo... ...pero yo no soy el modelo... ...a quien deben de seguir... ...no es a mí... ...es a Cristo... ...entonces ese es mi trabajo... ...y lo hago con pasión... ...porque lo estoy disfrutando... ...entonces si alguien más quiere responder... ...si a alguien le llegan estas palabras... ...si a alguien le gusta lo que yo estoy cocinando para mí... ...lo que Dios está haciendo para mí... ...pues qué padre... ...porque entonces le estoy dando al clavo... ...con una sola persona que escuche... ...y que le llegue el mensaje... ...con eso yo estoy conforme... ...independientemente de lo que haya... ...porque... ...podemos hacer esto... ...yo puedo pensar... ...qué necesitan los adolescentes... ...qué necesitan los jóvenes... ...y cocinar algo para ellos... ...como un autodiagnóstico... ...les hace falta esto... ...y les doy la receta... ...tengan... ...esta es la solución... ...y no es así... ...no es así... ...desde mi punto de vista... ...yo lo hago para mí... ...yo me cocino para mí... ...si a alguien le gusta... ...aquí hay para ustedes... ...y si no... ...no pasa nada... ...no... ...porque hay tanta variedad... ...aparte... ...sabemos que en las redes sociales... ...hay mucha mentira... ...hay muchos filtros... ...hay muchas cosas que no son reales... ...pero... ...hace falta la verdad... ...hace falta la palabra de Dios... ...no es fácil decirlo... ...pero hacerlo... ...tú sabes cuánto cuesta hacer una entrevista... ...tú sabes cuánto tiempo se dedica uno... ...hacer un buen material... ...para que llegue a la gente... ...habrá que... ...que arreglarlo... ...habrá que editarlo... ...habrá que ponerle música... ...habrá que ponerle no sé cuántas cosas... ...para que quede bonito... ...esa parte del tiempo... ...pues es un extra de lo que... ...usted ya tiene que hacer... ...como sacerdote... ...de lo que yo ya tengo... ...pero es parte de una pasión... ...si... ...cualquier comunicador... ...se ha encontrado con Dios... ...no se puede quedar callado... ...no se puede quedar callado... ...aunque esté cayendo... ...aunque no... ...obviamente no es el modelo... ...aunque no sea santo... ...al final... ...necesita comunicarlo... ...no puede quedarse callado... ...no se puede traicionar... ...y es lo que yo pienso... ...no me puedo traicionar... ...aunque esté cansado... ...aunque... ...de alguna manera... ...con todo lo que tengo... ...que me consume muchísimo... ...y de repente esté... ...muerto... ...para hacer un video... ...al final digo... ...hay gente que... ...que necesita... ...un consejo... ...y ha habido... ...tantos testimonios... ...que... ...me han encontrado... ...han ido a buscarme... ...o lo han escrito... ...que... ...llega el mensaje correcto... ...en el momento que lo necesitaban... ...y digo... ...señor... ...este eres tú... ...yo estaba pensando en otra interpretación... ...y al final les llegó... ...entonces al final... ...esto eres tú... ...esto eres tú... ...y esto... ...lo estás haciendo tú... ...y yo creo... ...y estoy convencido de eso... ...que... ...es el nuevo... ...método de llegar a los adolescentes... ...a los jóvenes... ...sobre todo porque en mis redes sociales... ...la mayoría son adolescentes y jóvenes... ...entonces... ...pues si de por sí ven la iglesia lejana... ...pues tenemos que acercarnos... ...tenemos que estar donde están ellos... ...y si queremos que el mensaje llegue... ...habrá que ponerlo en el carrito... ...con todas las exigencias... ...con todo el marketing... ...todo lo que necesitamos en las redes sociales... ...para que llegue... ...si no... ...va a ser como cocinar... ...y dejar toda la comida en la olla... ...habrá que sacarla... ...y las redes sociales... ...están las nuevas plazas... ...donde hay tantísima gente... ...hablamos de... ...1300 millones de usuarios en Instagram... ...800 mil usuarios en TikTok... ...con tantas propuestas... ...con tanta gente que hace videos divertidos... ...¿qué hace...? ...¿dónde estamos los católicos?... ...¿dónde estamos los sacerdotes?... ...que también tenemos que estar ahí... ...y que quizás no sabemos... ...porque las redes... ...están cambiando... ...están cambiando... ...están cambiando todo el tiempo... ...habrá que entrarle... ...habrá que entrarle... ...no queda de otra... ...ya no es una opción... ...es una necesidad... ...y no lo digo... ...que es para todos los sacerdotes... ...no... ...o sea... ...también no voy a decir... ...que todos los sacerdotes... ...tienen que estar... ...no... ...un sacerdote puede llegar a muchísimos... ...pero... ...tenemos que estar... ...tenemos que estar... ...porque no nos podemos traicionar... ...por el primer sí que hemos dado... ...pues vamos a continuar... ...con esta pasión... ...nuestro camino... ...por este colegio mexicano... ...bueno... ...en este momento... ...de la entrevista Heriberto... ...tenemos un par de sorpresas... ...de dos personas... ...que son... ...dos grandes comunicadores... ...vámonos... ...hacia Málaga... ...en España... ...que hay alguien... ...que te ha conocido... ...hace poco... ...una joven... ...recién casada... ...que quiere formularte... ...una pregunta... ...muy bien... ...va... ...hola Heriberto... ...hola Fernando... ...que tal... ...os mando un... ...besazo enorme... ...a los dos... ...y mi más profunda... ...admiración... ...al trabajo... ...que ambos hacéis... ...la pregunta para Heriberto... ...es muy sencilla... ...pero creo que a la vez... ...muy complicada... ...y es... ...¿qué necesita tener... ...sí o sí... ...un misionero digital? Hola Paula... ...muchísimas gracias... ...por tu pregunta... ...¿y qué necesita un evangelizador... ...sí o sí? ...creo que... ...lo que más necesita... ...es un encuentro con Dios... ...para comenzar... ...a llevar la palabra de Dios... ...a los demás... ...si no hay un encuentro... ...al final es... ...como una bocina hueca... ...tiene que haber un encuentro... ...porque eso... ...le va a dar el coraje... ...la valentía... ...para encontrarse... ...con mucha gente... ...que piensa diferente... ...no para pelear... ...sino para estar... ...con valores evangélicos... ...eh... ...bien reforzados... ...en su corazón... ...para llevarlo a los demás... ...¿qué otra cosa necesita? ...tiene que... ...dejar bien en claro... ...que está... ...en todas las reglas de la iglesia... ...¿a qué me refiero con esto? ...cuando alguien... ...comienza a hablar de Dios... ...con la bandera de la iglesia católica... ...pues tiene... ...que tomar... ...la doctrina de la iglesia... ...y no... ...no se trata de dar nuestra opinión nada más... ...porque sí... ...porque soy católico... ...y simplemente voy a hablar... ...necesitamos... ...hay un filo... ...ahí este... ...muy delineado... ...para saber qué decir... ...y qué no decir... ...sobre todo porque normalmente la iglesia... ...pues... ...está teniendo ataques constantemente... ...entonces no podemos ponernos en contra... ...se trata... ...de apilar... ...no de desparramar... ...entonces... ...esto habrá que tenerlo... ...bien... ...bien... ...bien claro... ...si quiero llevar el nombre... ...de evangelizador católico... ...si no... ...sería otro nombre... ...no... ...yo creo que eso es lo principal... ...después de eso... ...yo creo que... ...tiene que llevar un acompañamiento... ...un acompañamiento... ...porque... ...cuesta mucho trabajo... ...seguir en pie... ...seguir avanzando... ...a pesar de las circunstancias... ...y necesitamos ver... ...qué es lo que Dios nos está pidiendo... ...a través de los seguidores... ...que están viendo... ...a través de este trabajo... ...sobre todo a nosotros... ...porque se trata de crecer... ...entonces necesitas tener... ...un acompañamiento constante... ...para... ...saber dónde... ...por dónde está Dios... ...en dónde está Dios en esto... ...porque los medios de comunicación... ...pueden fascinar... ...con mucha facilidad... ...o también... ...simple y sencillamente... ...se pueden dejar... ...si realmente... ...el objetivo... ...es llevar la palabra de Dios... ...sea cual sea el... ...digamos así... ...la dinámica... ...de contenido... ...que quieras hacer... ...al final tiene que haber... ...algo muy sólido... ...que saber que Dios... ...sí... ...te está forjando... ...yo creo que sería lo... ...lo principal... ...primero un encuentro con Dios... ...después... ...estar... ...eh... ...con las bases bien claras... ...de lo que hace... ...y es la iglesia... ...y después un acompañamiento... ...que obviamente... ...exige oración... ...exige... ...meditación... ...exige... ...exige muchas cosas... ...para que... ...realmente... ...el evangelizador católico... ...pues esté centrado en lo que tiene que hacer... ...independientemente... ...si no lleva... ...digamos así... ...no está predicando... ...pero... ...se pone el... ...cleriman... ...y baila... ...o hace cualquier cosa... ...al final... ...la gente también necesita ver un sacerdote contento... ...y si se pone a predicar... ...y pone a hablar... ...necesita prepararse... ...pero entonces... ...ahí es... ...caminar... ...caminar... ...porque la iglesia... ...somos... ...tantísimos... ...entonces... ...el plan es... ...por realmente... ...hacerlo... ...en ese... ...en ese orden... ...eh... ...en esa sinergia... ...junto con todos... ...¿no?... ...para colaborar... ...para realmente poner nuestra semillita... ...comprometernos nosotros mismos... ...pero con el acompañamiento de la iglesia... ...pues agradecemos mucho a Paula Vega... ...ella es Community Manager... ...de la serie de Chosen... ...en España... ...y también misionera... ...digital... ...y además de esta pregunta de Paula... ...tenemos otra pregunta... ...vámonos... ...hacia Colombia... ...a Bogotá... ...a la sede del CELAM... ...porque allí tenemos al director... ...para la comunicación del CELAM... ...un buen amigo... ...que nos va a hacer... ...otra pregunta... ...muy bien... ...un cordial saludo... ...Fernando... ...y Heriberto... ...espero que se encuentren... ...muy bien... ...y gracias por la invitación... ...a participar en... ...Cruzando Fronteras... ...un honor... ...por supuesto... ...saludarlos... ...desde la sede... ...del Consejo Episcopal Latinoamericano... ...en Bogotá... ...aquí al fondo... ...con la fuente... ...de nuestra señora... ...de Guadalupe... ...nuestra... ...patrona... ...de América Latina... ...y el Caribe... ...bueno... ...y me uno... ...a este espacio... ...a esta emisión... ...también para... ...preguntarle a Heriberto... ...en torno... ...a sus temas... ...de experticia... ...lo que viene trabajando... ...eh... ...tenemos... ...un desarrollo... ...muy interesante... ...una... ...multiplicación... ...de evangelizadores... ...digitales... ...en los últimos tiempos... ...y a través de diversas plataformas... ...con experiencias... ...diferentes... ...variadas... ...y tú mismo Heriberto... ...pues también... ...tienes ya... ...una trayectoria... ...muy significativa... ...la pregunta es... ...un evangelizador... ...digital... ...nace... ...o se hace... ...nace... ...ya... ...con esas... ...cualidades... ...con esas características... ...eh... ...por tanto... ...es algo innato... ...digámoslo así... ...o se hace... ...y esto también apela... ...por supuesto... ...eh... ...a la necesidad... ...de una formación... ...o espacio... ...formativos... ...evidentemente... ...hay muchas experiencias... ...muy diversas... ...pero me gustaría saber... ...cuál es tu opinión... ...en torno a... ...digámoslo así... ...a estos dos caminos... ...en torno... ...a... ...cómo... ...una persona... ...puede llegar... ...a incursionar... ...en las redes... ...y hacer un evangelizador... ...digital... ...un abrazo... ...un saludo... ...y bueno... ...que bueno que podamos... ...comunicarnos... ...y escucharnos... ...hola... ...hola Oscar... ...gracias por tu pregunta... ...y yo creo que... ...el evangelizador digital... ...mmm... ...nace... ...y se hace... ...no voy a elegir... ...blanco... ...o negro... ...sería más bien... ...gris... ...porque... ...se necesitan cualidades... ...para cualquier cosa... ...tiene que haber ya... ...un indicio de cualidades... ...pero depende de cada quien... ...desarrollarlas... ...o no... ...o si hablamos de los talentos... ...o producir más... ...o enterrarlos... ...entonces... ...cualquier comunicador... ...cualquier evangelizador... ...si realmente se forja... ...mejora... ...se capacita... ...para llevar el mensaje... ...pues... ...va a llegar más... ...lejos... ...y eso... ...yo lo diría así... ...que nace... ...con ciertas cualidades... ...pero... ...las tiene que desarrollar... ...así como un niño... ...desde pequeño... ...si... ...tú crees que va a ser futbolista... ...pero desde chiquito... ...no le das un valor... ...no lo va a lograr... ...en cambio... ...si tiene cualidades... ...porque si se necesita... ...algo de cualidades... ...y de talento... ...si tiene cualidades... ...y se las desarrollas... ...pensando en un niño... ...o ya... ...alguien adulto... ...lo sabe... ...y lo desarrolla... ...pues lo puede lograr... ...y digamos así... ...si alguien... ...no tiene esas cualidades... ...o no son tan notables... ...pero en cambio... ...se aferra... ...tiene coraje... ...hace disciplina... ...se habitúa... ...se exige... ...también lo puede lograr... ...sí... ...pero... ...yo creo que sí se nace con eso... ...es el espíritu que viene adentro... ...a lo mejor alguien más desarrollado... ...alguien menos desarrollado... ...pero lo que va a importar... ...siempre va a ser... ...hacerlo... ...exigirse... ...practicar... ...equivocarse... ...una y otra vez... ...una y otra vez... ...entonces... ...me quedo como en el centro... ...se nace con algo... ...pero depende... ...de quien lo quiera desarrollar... ...o quien simplemente diga... ...ah... ...yo soy bueno para eso... ...pero aquí queda... ...no... ...nos agradecemos mucho... ...a Oscar Elizalde... ...esta pregunta... ...y también todo el trabajo... ...que está haciendo... ...tanto en el CELAN... ...como en la... ...comisión de comunicación... ...de la Secretaría General... ...del sínodo... ...bueno yo creo que... ...estas dos sorpresas... ...nos han hablado... ...de dos temas también... ...uno... ...la serie de Chosen... ...y otro... ...el sínodo... ...sobre la sinodalidad... ...¿has seguido... ...la serie de Chosen... ...Heriberto? He visto solo... ...la primera temporada... ...que está en Netflix... ...ahora que... ...tuve un viaje... ...entonces... ...hablaban tanto... ...no me alcanzaba... ...la vida para ver... ...todo... ...entonces... ...he visto solo... ...y por partes... ...la primera temporada... ...¿y qué te ha parecido... ...la serie... ...y... ...el Jesús... ...y los discípulos? ...sí... ...me parece muy interesante... ...cómo presentan... ...la parte muy... ...muy humana... ...de los discípulos... ...de... ...obviamente de Jesús... ...pero esa parte... ...tan transparente... ...con una personalidad... ...que realmente... ...se acerca muchísimo... ...a la realidad... ...porque obviamente... ...tenía en su vida... ...y... ...de alguna manera... ...humaniza muchísimo... ...a Jesús... ...que realmente era humano... ...y los discípulos... ...también... ...con sus defectos... ...pero respondieron... ...lo que más... ...más me llama la atención... ...es... ...porque así lo... ...así lo plasman... ...las escrituras... ...y está muy... ...muy ligado... ...a lo que está escrito... ...en los evangelios... ...es precisamente... ...como los discípulos... ...también... ...tenía muchísimos defectos... ...y así respondieron... ...entonces... ...ahora... ...se actualiza con nosotros... ...como sacerdotes... ...o con cualquier cristiano... ...que quiera responder... ...que también tenemos... ...nuestra personalidad... ...que también... ...nos llama... ...y que así hay que responder... ...porque al final... ...en el camino Dios... ...nos va transformando... ...y así como los veía... ...indecisos... ...y que van... ...y con miedo... ...al final... ...los convierte en alguien... ...en personajes valientes... ...que dan su vida... ...que se entregan al mensaje... ...entonces esa parte... ...está interesante... ...porque es donde... ...todos hacemos... ...como una empatía... ...para seguir a Jesús... ...pero al final... ...Dios es el que fortalece... ...transforma... ...y convierte... ...a esos discípulos... ...para dar... ...y tomar decisiones... ...muy muy importantes... ...que fue... ...seguir a Jesús... ...y luego... ...seguir... ...aportando... ...y llevando este mensaje... ...y... ...y bueno... ...el otro tema... ...era... ...la presencia de Oscar... ...y el sínodo... ...¿cómo estás viviendo tú... ...este... ...sínodo... ...sobre la sinodalidad? ...bueno... ...yo al principio... ...lo veía... ...como de muy lejos... ...y te digo... ...porque todo inició... ...cuando yo estaba en México... ...en la catedral... ...y no era como una pastoral... ...directamente... ...con... ...con... ...las personas que vivían ahí... ...porque en la catedral... ...pues va muchísima gente... ...entonces... ...como llega... ...se va... ...una parte la viví... ...ya como... ...con los jóvenes... ...como lo decías... ...como responsable... ...de la pastoral juvenil... ...y de ahí trabajamos un poco... ...pero ahora... ...acá en Roma... ...ahora... ...estoy colaborando... ...en el continente digital... ...que se ha tomado... ...como si fuera... ...prácticamente... ...un otro continente... ...para hacer eso... ...entonces hicimos un sondeo... ...desde ahí yo... ...ya trabajando... ...en las redes sociales... ...donde teníamos... ...respuestas... ...de todas partes... ...y me tocó estar... ...en la parte de la redacción... ...del sínodo digital... ...que... ...que se hizo aquí... ...ya prácticamente... ...como... ...como el vaciado... ...de todo lo que se hizo... ...en... ...en... ...en todo el mundo... ...y fue muy interesante... ...escuchar... ...como tantos jóvenes... ...este... ...hablan de la iglesia... ...lo más sorprendente... ...es que contestaron... ...de las 150 mil encuestas... ...que hicieron... ...este... ...el 30% no eran católicos... ...entonces... ...de alguna manera... ...se rompió esa burbuja... ...sólo llegamos a 20 millones... ...entre los que estábamos... ...que iniciamos... ...pero entonces... ...de alguna manera... ...esto suma mucho... ...a la iglesia... ...si queremos escuchar... ...pues tenemos que salir... ...de preguntarnos... ...a nosotros mismos... ...entre católicos... ...¿qué es lo que piensas?... ...habrá que expanderse... ...y habrá temas... ...eh... ...difíciles... ...pero... ...siento ahora... ...con este sinodo... ...después de escuchar... ...después de tanto trabajo... ...ver que... ...la iglesia sigue viva... ...que la gente... ...cree en la iglesia... ...confía en la iglesia... ...y que tenemos que responder... ...como iglesia... ...y obviamente ellos... ...o los que están fuera... ...em... ...necesitan la iglesia... ...la necesitan... ...todos están esperando un espacio... ...dentro de la iglesia... ...entonces... ...pues habrá que... ...realmente extender nuestra tienda... ...pero que se haga real... ...que no quede en papel... ...que no quede solo en escucha... ...y ya... ...no sea como aventar... ...nada más una piedra al agua... ...para que haga... ...movimiento y ya... ...no realmente sí tiene que exigir... ...no sólo a la iglesia... ...porque pueda hacer algunos cambios... ...no... ...es realmente exigirnos... ...como católicos... ...porque... ...muchas de las veces... ...el error... ...que nota la gente... ...es nuestra incoherencia... ...en vivir el evangelio... ...entonces desde ahí... ...comienza la sinodalidad... ...en uno mismo... ...en realmente sentirse católico... ...y dar testimonio... ...no para aparentar... ...sino para crecer... ...por mi salvación... ...porque yo quiero ser santo... ...porque yo me quiero acercar... ...porque la iglesia... ...obviamente esta comunidad... ...me está ayudando a acercarme a la santidad... ...pero está en proceso... ...está en transformación... ...está en constante purificación... ...y habrá que tenerlo claro... ...porque al final la decisión está en mí... ...si quiero mejorar la iglesia... ...y habrá que tenerla... ...y habrá que tenerla... ...el buen rito, muestr... ...el buen rito... ...el gran rito... ...que aqui está en medio... ...el que... ...as el fin de la mesa... ...no... ...o no es la niña, ...verint mi caso... ...es una gran rito... ...porque... ...ase una miña... De alguna manera transparenta la alegría de la vocación y también la alegría de ser sacerdote, como nos está no solo contando, sino transmitiendo Heriberto. En este camino sinodal hemos visto también que ha habido obstáculos y ha habido, por ejemplo, se ha detectado que no solo en los sacerdotes, sino en todo el pueblo de Dios había también muchos elementos de clericalismo o determinados elementos que tendríamos que cambiar también en la iglesia. ¿Tú qué obstáculos detectas? Es verdad que todos tenemos que transformarnos, pero ¿por dónde irían esos desafíos? Pues mira, siendo sincero, dentro de las redes sociales y desde mi campo en los medios de comunicación, en lo que yo conozco del sínodo que se hizo con los influencers, pues ahí no hay clericalismo. Ahí no existe el clericalismo, porque ahí te siguen por cómo hablas, por tu contenido. Pero no quiere decir que me van a seguir solo por ser sacerdote, solo por ser religiosa. No. Ahí realmente estamos todos al mismo nivel. O sea, llega el momento en donde si hablas bien, si les gusta cómo dices, la gente se va a fijar en eso y allí es como una aceptación. Me gusta tu mensaje, te sigo. Entonces esto es importante, porque ahí si alguien llega, un padre y comienza a hablar y no sé qué, a dar bibliazos, automáticamente o sea, rechazado. O sea, el termómetro ahí digitalmente, o sea, incluso la competencia y el clericalismo, pues no exige. Ahí votan rápidamente. Entonces habrá que pensarlo. En eso del clericalismo a mí se me hace interesante porque fue algo de lo que me sorprendió. Yo le digo, realmente aquí no hay nada de eso, porque la misma gente elige. Y entonces te está hablando bastante. Quizá también por eso sean tan desafiantes las redes sociales, ¿no? Bueno, vamos a seguir nuestra conversación. Vamos a hablar de un amigo común, de Jesús Sánchez Adalid, que recientemente ha presentado aquí en Roma, en el Hospital Fate Bene Fratelli y también en la Embajada de España ante la Santa Sede, su última novela, Una luz en la noche de Roma, y que está siendo un gran éxito. Y bueno, él fue el que me contó que tú estás en un proyecto, que estáis los dos tramando un proyecto, bueno, ya lo tenéis muy bien pergeñado, pero cuéntanos un poquito de ese proyecto común que nace en torno al jubileo del año 2025. Bueno, pues es interesante. Es muy interesante porque el plan es muy ambicioso. Es una serie documental, siete capítulos, sobre todo para mostrar la parte más humana del sacerdocio, cómo responder a estas cuestiones humanas que obviamente también tiene el sacerdote. Entonces, pues apenas en este verano vamos a iniciar a escribir el guión y en el siguiente comenzamos el rodaje. Yo estoy muy contento porque va muy a la par de lo que yo hago en mis redes sociales y obviamente porque es un proyecto de comunicación, algo a mí que me apasiona. Entonces, pues agradezco muchísimo la oportunidad, la oportunidad de poder colaborar y pues nada, estoy muy contento, estoy muy contento que todo esto se sigue trabajando, pero es la parte como digamos la administrativa, de lo que se hace en una serie, porque no es solo ya comenzar, ah, tienes una buena idea y comenzar a rodar. No, es poco a poco. La misma empresa pues no está disponible como para empezar ya. Entonces, todo está programado, ojalá y demos en el clavo de lo que queremos, porque también va a ser algo que exige muchísimo, exige muchísimo, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y el libro, el libro que acabo de leer, este de Una luz en la noche de Roma, está muy interesante como, bueno, no voy a decir, no voy a decir este spoiler, ¿no?, para que la gente lo lea, pero es muy interesante como la iglesia a través de los siglos ha hecho lo que puede, realmente ha hecho lo que puede. Y esto es interesante porque se tiene que saber. Entonces, este libro devela algo muy importante que estaba por ahí oculto y que la gente tiene que saber. Entre todas las cosas que se le pueden decir a la iglesia, que ha hecho mal, entre todos los errores que han cometido los sacerdotes, entre todo, hay muchas cosas buenas que también se tienen que decir, ¿no? Entonces, pues este libro ayuda muchísimo para todos los católicos o no católicos a entender realmente cuál es la misión de la iglesia, que a través de los siglos, pues ahora se puede ver. Pues una novela muy, muy recomendable. Últimamente, en los últimos meses en España, se ha estrenado una película documental, Libres, en torno a la vida monástica. Y resulta que en este año 2023 ha sido el documental más visto en España. Está teniendo un gran éxito y ahora va a ir también a Latinoamérica. En principio, tanto el director como los productores decían que era una empresa gigante y que iba a ser muy difícil llevarla a cabo. Sin embargo, está siendo un auténtico éxito. Yo creo que este documental vuestro, en torno al sacerdocio, que de entrada es un tema que quizás muchas productoras no llevarían a cabo, sin embargo, puede dar mucho juego, ¿no? Porque van a ser diferentes capítulos, diferentes escenarios, y yo creo que incluso diferentes países, ¿no? Sí. Pues el plan es responder a estas cuestiones del ser humano, que obviamente son difíciles de responder. Va a ser para re-evangelizar a los bautizados. No vayan a esperar algo para re-alimentar o sobre-alimentar a los católicos. No, va a ser algo para salir. Entonces habrá que tocar unos hilos muy sensibles y poder responder desde lugares, desde cuestiones difíciles que al final la gente necesita y que todos nos hemos hecho. Que todos nos hemos preguntado cuestiones filosóficas, cuestiones existenciales. Entonces, pues queremos dar una respuesta. ¿Cómo desde la debilidad de un ser humano si puede responder al llamado de Dios, que es sobrenatural? Entonces sí, hacer empatía con la persona que responde y que realmente haya un fruto. Hay un fruto, ¿sí? Que ayude a las vocaciones, que ayude a dar respuesta a la gente y que mucha gente que ya está bautizada pues también se evangelice. Porque ahora necesitamos volver a evangelizar a los bautizados. Entonces es una tarea. Y si Dios nos pone todos los medios porque está acomodando todo, pues entonces nos está diciendo que lo hagamos, ¿no? Nos está diciendo porque todo se ha ido por una brecha como si fuera libre. O sea, muy, muy fácil que se ha acomodado todo. Y yo lo que le he pedido a Dios, algo que yo tenía muchas ganas de hacer esto, antes de todo esto yo había iniciado los principios de un guión para una serie. Pero bueno, me mandan a estudiar entonces se queda en pausa, ¿no? Se queda ahí en el tintero. Entonces se da la oportunidad y ahora que tengo más tiempo, ahora que estoy estudiando, ahora que se da la oportunidad pues digo, esto es de Dios. Entonces si él lo está acomodando y obviamente mi obispo me da permiso, pues aquí estoy. Aquí estoy. Vamos a ver qué es lo que surge y qué es lo que Dios al final transforma. Si esta idea que tenemos que puede evolucionar en el arco de los siete capítulos, pues no lo sabemos, pero al final es él. Él es el que está armando todo. Entonces con esa confianza pues lo vamos a hacer. Pues qué maravilla. Estaremos muy atentos a este proyecto. Heriberto, yo he estado un par de veces en México y ha habido una realidad que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Nuestras hermanas de los Sagrados Corazones tienen una casa en Bojai y junto a esa casa pasa el tren La Bestia y llegan muchos migrantes de Centroamérica y cuentan las hermanas que los acompañan tantas historias, historias tremendas de dolor, de sufrimiento, de una búsqueda de futuro en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esta realidad sufriente de nuestro mundo? Y dentro, por ejemplo, de un país tan maravilloso como en México que también serán como en todos los países. Estas situaciones de estas vías de migrantes que se juegan la vida para llegar parece al paraíso, pero sin embargo muchas veces ese paraíso no llega. Yo creo que es algo que en general como seres humanos y como sociedad necesitamos responder. Es una necesidad, o sea, arriesgar su vida para ir a un lugar que no conocen, una lengua que no es la suya. Arriesgar todo quiere decir que realmente hay una necesidad. Realmente la gente está sufriendo, por eso lo está haciendo. O sea, se atreven a arriesgar su vida porque realmente donde están no están viviendo realmente. o se están sufriendo. Entonces, pues es algo que está mal. Es algo que realmente está mal y que como sociedad tenemos que responder. ¿Y cómo responder en esto? Pues es que es complicado. No puedes recibir a tanta gente, es difícil en cuestión de política solucionar este problema no es así como de explicarlo y ya. Yo creo que es necesario sentarnos, sentarnos a escuchar para poder responder, para poder ayudar. porque pues es algo muy, muy complicado y algo que se da no solo del sur hacia México y después para pasar a Estados Unidos. México, nosotros también emigramos mucho a Estados Unidos y al final es el deseo, el deseo del bienestar. Pero, ¿a qué costo? Porque se paga muy caro y obviamente la gente arriesga su vida y es un problema social. Es un problema realmente que sí necesita una solución porque hay mucha gente que se está muriendo en el camino, que prácticamente está perdiéndolo todo y pues bueno, hay esterezas religiosas y que están haciendo lo que pueden pero pues yo creo que se dan cuenta que no es suficiente, no es suficiente porque es darles de comer, es tener un lugar para que duerman, para bañarse, para... no pueden decirles, ¿saben qué? devuélvanse su país. No, van directo, no les importa. Descansan, comen lo que sea y siguen, y siguen a pesar del maltrato, a pesar de todas las injusticias que puedan pasar y eso es complicado, son seres humanos, son seres humanos que realmente están exigiendo una vida mejor y que están dispuestos, si están dispuestos a hacer eso, están dispuestos a trabajar en lo que sea y creo que de alguna manera como sociedad somos injustos, injustos porque necesitamos fijarnos en esos que están sufriendo y comprometernos para hacer algo, ¿sí? y la iglesia en algunas partes se está comprometiendo pero es algo que rebasa, que rebasa la labor. Entonces, pues esa es mi forma de pensar, ¿no? Y que yo creo que sí es necesario hacer un llamado a dar una solución, a dar una solución. No podemos solucionar nuestros problemas menos los de otro país, pero al menos tomar en cuenta, tomar en cuenta, porque son vidas, son vidas las que se están perdiendo y son seres humanos los que están ahí, los que están buscando un futuro mejor. Yo creo que en eso el Papa Francisco nos emplaza continuamente a ir a todas estas periferias y a apostar por los más débiles. Y en este programa que estamos hablando tanto de comunicación, claro, yo creo que para ti el Papa Francisco como comunicador será un referente, ¿no? Claro, toda su forma tan sincera de hablar, cómo resume toda su teología, su forma de pensar, su relación con Dios, pues es muy interesante, es este, da siempre mensajes muy asertivos que empatizan muchísimo con los jóvenes, muchísimo con la gente y pues esa es parte de la comunicación, ¿no? Porque él realmente nos pide a los comunicadores en su último mensaje hablar con el corazón. Entonces, es algo de lo que él hace y él lo vive desde la forma tan sencilla en cómo hace llegar la palabra de Dios, cómo da esos mensajes, cómo da cada concepto, cada argumento de lo que habla con tanta sencillez que realmente la comunicación y yo creo que por esa parte, pues para comunicar está muy bien, está muy, muy, muy bien. Entonces, pues es algo que ayuda también a los comunicadores a ver, ¿no? Es el pastor, es el Papa y entonces estamos tomando de él esto, ¿no? Porque es un referente para nuestra fe. El Papa también hace algunas indicaciones a los sacerdotes sobre las homilías. Yo he visto alguna homilía tuya en YouTube. ¿Cómo son tus homilías y qué claves intentas tú cuidar en una homilía además del contenido? Es decidir vencer los miedos para responder. Iniciar la verdadera respuesta al llamado de Dios. Porque Dios nunca pierde. Es seguir al vencedor. las exigencias de Jesús las que él pide son la disponibilidad de vivir en la inseguridad. Qué ironía. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos. Yo no tengo nada. El discípulo al seguir a Jesús ya no se pertenece. La vida es colocada bajo lo imprevisto. El tiempo algo que dice el Papa ¿no? El tiempo tiene que ser corto. Yo siempre lo tengo en la mente ¿no? Tiene que ser breve. ¿Y por qué breve? Porque no puedes dar una clase magisterial. No puede... No, no se trata de eso. Tiene que ser algo más práctico y bien dirigido a las personas que están ahí. O sea que a veces es complicado porque no sabe su problemática de alguna manera pero tiene que ser algo que pueda ayudar a la gente. O sea que le sume a la gente. Que le ayude. Que le dé valentía para responder. Porque para encontrar quién lo regañe quién esto quién otro yo no soy parte de eso ¿no? Habrá que decirlo con todas las letras ¿no? Creo que lo que necesita el mundo ahora es esa valentía para responder porque todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sí, habrá que corregir. No digo que tenemos que ser laxos. No. Pero la humilidad no es para eso. En la humilidad tenemos que ser claros con el mensaje sin salirnos de lo que realmente dice la palabra de Dios con nuestra propia interpretación que es al final ¿no? Esto. Pero obviamente la interpretación para la gente a la que estamos tratando de alimentar con la palabra de Dios. Y pues esto yo lo he ido cambiando obviamente no es no soy el mismo de cuando empecé a predicar como sacerdote hace ya casi siete años. Ahora ha ido modificándose pero al final este siempre ha exigido más un poquito más y más y más y más para poderle dar como en el clavo para que sí llegue. ¿de qué me sirve hablar una hora si al final se quedaron solo con el chiste o con lo que sea? No. Tendremos que llegar al clavo ¿no? Realmente es el trabajo del sacerdote sentarte y pensar y escribir ¿sí? No solo en el escritorio. Hay que meter los pies al lodo donde está la gente para poderles hablar. Si no los escuchas no los vas a poder hablar. O sea, no va a haber empatía. Entonces es algo muy importante. Heriberto ¿y a ti qué santos te inspiran como sacerdote como cristiano? Yo creo que bueno a mí el santo que más me inspira es San Francisco de Asís aparte de que mi pueblo se llama San Francisco de Asís pues me parece un santo muy fascinante ¿no? Y claro obviamente todos a lo mejor podemos conocer parte de su vida de su respuesta de su renuncia al mundo pero que parecería un loco un loco porque Dios lo ha tocado entonces tiene mucho amor y eso me fascina. Obviamente también San Agustín en todo ese tipo de digo rasgos de los santos en donde renuncian así de alguna manera tajante para mí me rompe el corazón me rompe el corazón porque yo creo que todos en la vida necesitamos hacer esa parteaguas en donde respondemos de verdad a Dios y tenemos que 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 a lanzarnos sin miedo o bueno es más también con miedo pero lanzarnos no a responder a llevar la palabra que nadie estamos preparados pero confiando Dios nos va preparando poco a poco y claro yo tengo que barrer un poco para casa la figura de San Damián de Molocay el apóstol de los enfermos de lepra ¿qué te dice a ti también? Pues es también uno de los santos muy muy impactantes como se enamora tanto del proyecto ve a Dios en las demás personas que lo da todo se entrega por completo algo que como sacerdotes deberíamos de hacer y es un una vía un modelo que tenemos que seguir claro a Cristo pero a través de estas personas que se enamoran tanto que se atreven a todo y eso lo deberíamos hacer si nosotros nos encontramos con Dios deberíamos de atrevernos a eso y más a eso y más él lo hizo y lo palpó y lo dejó muy claro cómo entregarse a la gente de una manera tan íntegra tan pura entonces pues es la misión de la iglesia es a lo que estamos llamados Heriberto tenemos que ir terminando pero a mí me gustaría una pregunta que nos hable del futuro de cuáles son tus sueños tus sueños como sacerdote como creyente tus sueños para la iglesia para el mundo ah pues son tantos sueños dicen que la juventud se mide en sueños no tengo tantos sueños por lograr que muchos realmente los he cumplido uno de mis sueños era ser sacerdote aunque sabía que al final no dependía de mí yo había respondido y ahí estaba pero al final también la iglesia tenía que decir pero Dios me lo cumplió y poco a poco este todos los sueños lo que yo he puesto así como como por escrito me gustaría hacer esto me gustaría claro el principal después de ser sacerdote ser santo en el camino como comunicador y mi trabajo en las redes sociales y todo eso ha hecho que cumpla muchos de mis otros sueños que yo he tenido antes de ser sacerdote que decía que padre hacer una película que padre hacer porque siempre me ha gustado todo esto del contenido digital entonces decía pero nada es mayor que ser sacerdote lo logro Dios me llama yo respondo la iglesia dice que sí y luego poco a poco dentro de la iglesia y hasta ahora me va dando la oportunidad de cumplir esto otro también algo muy importante entonces pues no más espero ya lo que sigue que es ser santo pero pues sigo sigo no es nada fácil pero es un sueño la verdad sí es un sueño para mí sí sí es un sueño para mí y más de alguna vez he pensado y obviamente no lo soy quiero serlo habrá que dejarlo bien en claro porque ya está proclamando santo no 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 yo quiero eso pienso si en algún momento yo fuera santo de qué video de qué video me arrepentiría eso lo pienso cada que voy a grabar entonces tengo que pensar exactamente en ese testamento que voy a dejar o bueno capaz de que se borra pero yo lo pienso para mí en ese testamento que voy a dejar ahí y es sumarle a la gente es sumarle a la iglesia es comunicar el amor de Dios y eso es lo que quiero está muy ambicioso mucho muy 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 ambicioso pero bueno vamos tirándole alto vamos tirándole alto y vamos a ver a dónde llegamos pues qué bien qué gusto haberte tenido aquí en el programa en este día 6 de junio cuando emitimos el programa 150 150 entrevistas en Cruzando Fronteras y para nosotros era un número y también un momento especial tres años también ya con el programa y en estos días sale el libro de Cruzando Fronteras entrevistas con garra y calma y ha sido pues un gusto poderlo compartir y que estés con nosotros y ojalá pues bueno que esta conversación continúe también en otros momentos desearte mucho éxito con tus estudios y que sigas con esta pasión comunicativa que nos lo sigamos pasando bien con tus vídeos y al mismo tiempo con esa capacidad de interpelación y de ir al centro que es el Señor así que muchísimas gracias Padre Heriberto gracias a ti Padre Fernando y a todos los que están viendo gracias por la invitación por darse el tiempo de escuchar a otro sacerdote también apasionado por comunicar el amor de Dios y por hacer a Dios viral también en las redes sociales pues amigos nos seguimos viendo la próxima semana ¡Gracias! 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 Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras te invitamos a que te suscribas a nuestro canal que le des a like y que actives la campanita y que también pues compartas este vídeo con tus amistades a través de las redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!